Escucha y descubre información fantástica, belleza sin fronteas, consejos de primera. Sintoniza ya, más que tu cirugía, tu podcast cada día. Hola, bienvenidos a nuestro nuevo episodio a tu podcast Más que tu cirugía, un podcast que no solamente vamos a hablar de cirugía plástica, de bariátrica, vamos a estar conversando de bienestar y finanzas. Y exactamente en este último tópico nos vamos a esforzar en el episodio de hoy para llevarte un poco de luz porque si bien es cierto que cuando tú te quieres tener un, vamos a decir, una transformación, una cirugía plástica, el tema financiero es un tema que realmente toca, es nuestra llaga, yo creo, el principal. Pues le tengo una invitada, coach de vida también y coach en finanza, la licenciada Rosa Sandoval, bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenida a este podcast, un poco quizá fuera de lo que generalmente tú has, pero para mí es importante, para mi comunidad también, que aprendamos realmente a integrar todas las cosas porque realmente el éxito es el conjunto de todo, es como una receta. Entonces la finanza es algo primordial que por lo menos nosotras las mujeres temblamos y es realmente nuestra llaga, pero podemos hacer algo con eso y es por eso que invité a Rosa para que nos diera un poco de luz en cómo podemos planificarnos si queremos tener este cambio, ya sea en una cirugía plástica o una cirugía bariátrica, esa luz a nosotras, sobre todo a las mujeres que también somos las del hogar y tenemos que llevar mucho plato al mismo tiempo. Cuéntanos primero quién eres, cuál es tu pasión y un poquito más de ti. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, de verdad que para mí es un súper placer estar aquí en tu podcast y te felicito por todo este mensaje que llevas, no solamente motivar a las mujeres a que se retoquen esas partecitas que no nos hacen tan felices, sino también desde dónde lo haces, que es desde la conciencia y desde el amor propio y eso es muy importante. Yo soy Rosa Sandoval Polanco, me encanta hablar de conciencia financiera, desde el ser, el hacer, el tener, porque le enseño a las personas a disfrutar el proceso hacia la meta que quieren llegar. Entonces para mí como que ese es el objetivo y una meta que muchas mujeres en nuestros tiempos se proponen es precisamente hacerse una cirugía que casi siempre, aunque muchos juzgamos, ya yo estoy desde el team del no juzgar, sino desde ver desde dónde esa persona está viviendo, vienen con temas de autoestima, vienen con temas de flacidez, ciertamente a una edad muy joven y de verdad que a todos nos gusta vernos bonita y parte de eso y más ahora mismo con el avance médico, cada vez menos riesgo si nos sabemos preparar. Entonces, ¿por qué no darnos la oportunidad de estar bonita? Entonces, parte de la primera preparación que debemos tener es precisamente desde dónde te quieres hacer esa cirugía. Porque como dije anteriormente, trabajo las finanzas desde el ser. Entonces, es importante identificar primero qué te mueve a hacer esa cirugía. ¿Cuáles son esos motores, ese impulsor que te lleva a hacerte esa cirugía? ¿Realmente la necesitas? ¿Realmente la estás haciendo por ti y para ti? ¿O realmente entiendes que con ella vas a lograr algo adicional? Y entiendo que eso tú también lo tratas mucho, es porque a veces nos hacemos la cirugía y nos damos cuenta que no es la cirugía lo que nos hacía falta para llenarnos. Entonces, primero es desde ahí. ¿Por qué la quieres hacer? Luego la transformamos en una meta. Y ahí viene el hacer. ¿Qué quiero hacer? ¿Hasta dónde llevo a ir? Y viene esa planificación holística. Como dices, ¿qué tengo que tomar en cuenta antes de hacerme una cirugía? Y eso implica el factor económico. Y por eso fue que le cambié el nombre al podcast, porque definitivamente, antes era el momento esa hora, pero yo digo, espérate, porque con esto yo todavía no conecto. Y de pronto vino, pero es que esto es, o sea, una cirugía plástica o bariátrica es algo más, es que es más, son muchas cosas que yo tengo que integrar para que esto suceda y yo estar bien de verdad. Así es. Porque no solamente el dinero de la cirugía, que se habla mucho. Tengo que ahorrar el dinero de la cirugía o tomar un préstamo, que eso no lo recomiendo. Pero si lo vas a hacer, hacerlo con conciencia. Volvemos a lo mismo. Entonces, ¿qué otras variables debes tomar en cuenta para el momento de la cirugía? Porque si eres madre y transportas a tus niños al colegio, hay un periodo que te mereces y necesitas estar en reposo. Entonces, la cirugía también se planifica hasta en tiempo de vacaciones, que es parte también de administrar, administrar, o sea, tu tiempo, qué vas a necesitar. A veces escucho personas que quieren hacerse una cirugía, como que es entrar al baño y salir y ya, como que en 15 minutos y no es nada. Yo creo mucho en el reposo y sobre todo en ese tiempo que tú vas a estar haciendo nada. Nosotros estamos muy acostumbrados como que a hacer muchas cosas. Sobre todo nosotras las mujeres, mamás, empresarios, esposas, amigas. Hasta planificar. Yo que soy una persona que estoy en tantas dinámicas, ¿qué voy a hacer mientras tenga que estar acostada? Pero, ¿cómo voy a dejar todo coordinado para que mientras yo esté en ese descanso merecido, yo lo pueda disfrutar? Y mi familia también lo pueda disfrutar. Entonces, son como muchos tópicos. Entonces, a nivel financiero, nos tenemos que planificar en el ahorro para la cirugía, los medicamentos, el tratamiento post, y luego lo que implica eso, quizás esa nueva alimentación, esos nuevos hábitos. Nuevas ropas, nuevos hábitos saludables, que no lo tienes que salir corriendo a ocupar, pero sí tenerlo en el panorama. ¿Cómo tu vida va a cambiar? Lo mismo, ¿por qué lo quieres hacer y para qué? Eso va a traer otro estilo de vida. Porque no es que me voy a transformar físicamente y mentalmente me voy a quedar igual. Eso no ocurre. Tiene como que ir de la mano. Entonces, esa planificación, ¿qué vas a hacer durante ese tiempo post-operatorio? También implica, ah, yo quiero comprarme dos libros. O yo quiero comprarme tres libros. Ah, yo tengo que inscribirme en... En el gimnasio. En el gimnasio, pero también en algo, en un programa, para no mencionar promociones, donde yo pueda ver programas y yo no quiero interrupciones, yo no quiero anuncios. Ah, yo quiero... Todo eso, señores, todo lo que vamos a hacer implica dinero. Y es bueno cotizar. Presupuestar. Exactamente. O sea, y dentro de tu presupuesto, todas las variables. Si usted no sabe, aquí es donde mi querida, mi querida Rosa es experta. Ella no le anda jalando las orejas porque obviamente no le vamos a estar diciendo no. Eso es responsabilidad de cada quien, pero te puedo ayudar, te puedo dar tu esposito. Sí, porque el presupuesto, volvemos. No solamente... La mayoría de las personas piensan en la cirugía. Cuánto es el costo del médico, el planner y transporte y hospedaje postoperatorio. Pero la cirugía implica mínimo tres meses más de transformación. Y antes de... Porque igual, si sales fuera de tu país, vienes a nuestro país, a la República Dominicana, implica unos días antes de venir. Y esa planificación, si tienes esposos, si tienes los hijos, el transporte de estos, la alimentación, esa planificación. Y es importante que todo este proceso que tú lo consideras hermoso, y que entiendo que para tu familia también es hermoso, se viva desde ahí también. Que sea una alegría para toda la familia. Que todo el que esté involucrado en esta transformación sea desde el amor, y todos estén haciendo el aporte que deben de hacer. Entonces, yo entiendo que sobre todo las mujeres... Por eso yo le vivo diciendo, no, gente tóxica, por favor. Por favor, seleccione su tribu. En todos los aspectos de su vida, seleccionela muy bien. Porque es muy importante. Porque realmente todo se puede, de repente, descalabrar con cualquier comentario. Y que es un proceso que da temor. O sea, no perdamos de vista que el simple hecho de que yo me quiera ver bella, dentro de mí no hay un temor. Y a veces nos vamos por los extremos. Y si yo soy la que no va bien. Y si yo soy... Entonces, desconectar totalmente con la abundancia. Ahí. Es que me va a ir bien. Lo voy a hacer. Lo quiero hacer para... Y conversarlo con esas personas que te puedan dar ese ánimo. Y si realmente lo necesitas. Y si realmente no lo necesitas, también escuchar. También escuchar. O planificarte en otro momento. O planificarte en otro momento. Porque sí, porque a veces hay personas que nos... Esto es mental. También. Hay personas que lo necesitan. Porque ciertamente su cuerpo ha sufrido una transformación. Sobre todo postparto. Y hay ciertas cositas que hay que volverla a poner en su lugar. Pero hay personas que se obsesionan. Y no tienen nada. Entonces, es bueno. Yo sé que tú orientas a las personas. Y los médicos... Vamos a tener otro episodio con un psicólogo. Exactamente. Y los médicos de alta calidad que tú tienes. También sé que orientan a las pacientes. Si es necesario o no es necesario. Porque a veces también, como todo es mental, nos ofuscamos en algo. Y nosotros mismos somos nuestros propios enemigos. Exactamente. Entonces, esa preparación. Y dentro de lo que es las finanzas, volvemos a lo mismo. Hacer un presupuesto el tiempo antes. Tique aéreo. Hospedaje postoperatorio. ¿Quién va a cuidar a los niños? ¿Quién va a cuidar a los niños? La alimentación de todos. Tu alimentación durante el tiempo acá. Si ocurre una eventualidad, que tengas que quedarte más tiempo. Ya sea por temas climáticos. Para no ponerlo por un tema de complicación. Ya sea por un tema climático. De trabajo. Ya sea que quieras aprovechar y durar un tiempo más relajado. Porque entiendes que te mereces ese descanso. Entonces, esa planificación holística. Que le va a permitir a las personas disfrutar todo el proceso. Y el tema del trabajo que dijiste. Si de repente hay un cambio en el trabajo. Y ya cuando tú llegues no estás. Esa planificación. ¿Qué pasaría si cuando yo regrese ya no cuento con mi trabajo? ¿Tengo esas reservas? Y todo esto sin un látigo. El seguro también es parte de la planificación. El seguro es parte de la planificación. Hay un seguro de complicaciones quirúrgicas. Sí. Que hay muchas por ahorrarse en donde no tienen que ahorrarse. Porque hay cosas que sí se pueden ahorrar. Yo las oriento con eso. Pero hay otras que son innegociables. Así es. Y qué bueno que mencionas ese punto del seguro. Porque muchas veces consideramos el seguro como un gasto. Y al contrario, es la mejor inversión que toda persona puede hacer. Porque no sabe. Ojalá que nunca nos pase. Ojalá nunca necesitarlo. Pero es bien difícil tú teniendo una opción de un seguro en complicaciones. Y que tú no lo puedas tener. Pero muy fácil que le ponemos seguro a un celular. Y a todas las cosas. Lo más difícil es la gente asegurar su salud, su vida y sus complicaciones. No sé. No entiendo. Se trata de prioridades. Y eso es importante que te sepas dentro de la parte que mencionaste de amor propio. Porque eso es amor propio. Amor propio por ti y por tu legado. Exactamente. Si es eso. Porque, señores, estamos vivos hoy. Entonces, hay cosas que pueden suceder que no lo controlamos. Nadie lo controla. Pero hay herramientas que ahorita me dijiste que el financiamiento no lo recomiendas. Yo ofrezco financiamiento para la cirugía plástica. Y yo realmente estoy contigo. Pero desde donde yo ofrezco el financiamiento es como una herramienta financiera como para impulsar. Porque en Estados Unidos, sobre todo, necesitamos mucho el efectivo para la renta y ciertas cosas que no se pagan con tarjeta de débito o así. Sino que tiene que ser en efectivo. Entonces, para ir a una cirugía plástica, no es cierto que tú, en Estados Unidos, no pagan tiempo de vacaciones. No es como... No, sí. Exacto. Entonces, cuando no vamos a trabajar, no nos van a pagar en Estados Unidos. Y para eso, por eso que tenemos que planificarnos. Claro. Entonces, quizás el financiamiento ayude un poquito a impulsar a que todo tu efectivo tú lo utilices para algo. Y si lo utilizas de esa manera diferente o inteligente, entonces se convierte en un aliado. ¿Me equivoco? Así es. Y no solamente eso. También la financiación depende. Y en todos los ámbitos. Porque también satanizamos los préstamos. Y muchas veces son necesarios y apalancadores para esas cosas que yo quiero lograr. Y muchas veces es preferible tomar un préstamo y que sean los intereses de otras inversiones que paguen ese préstamo. Exacto. Pero cada caso es como que totalmente diferente. Donde yo no lo recomiendo es una persona que esté sobreendeudada y quiera endeudarse otra vez más para una cirugía. Claro. Ahora, si usted tiene sus fuentes de inversión. O sea, cada caso en finanzas y es como la cirugía es muy particular. Es un traje a la medida. Entonces, cuando lo vamos a hacer, lo hacemos con conciencia. O sea, ¿por qué el financiamiento también tiene que ser bien sopesado? Porque a veces no hacemos la cirugía. Estamos sobreendeudados. Entonces, lo que yo quería para mí, que era mi sueño dorado, se convierte en una pesadilla. Entonces, este proceso tan hermoso debe de ser de inicio a fin hermoso. Si no es el momento financiero de hacerte la cirugía, no pasa nada. Planifícate. Comienza a bajar deudas. Haz ajustes en tu vida. Y otra que desea de amor propio. Amor propio, señores. Manejar las finanzas bien. Cuando manejamos nuestras finanzas bien, nos estamos queriendo. Estamos amándonos. Estamos amando a nuestros seres queridos. Porque no vivimos la necesidad. No vivimos con el dinero aquí en la mente el día completo. Sino que dejamos ese instrumento para mi felicidad de un ladito. Y yo vivo. Y cuando necesito dinero, lo uso porque él está para que yo lo use. No para que él me use a mí. Y seamos felices con él. Así es. Este es por eso de conciencia financiera. Porque hemos protagonizado demasiado el dinero. Que no es malo. Que no es malo. Amamos el dinero aquí en este programa. Exactamente. Lo amamos. Pero también es por lo que hacemos con él. Claro. Entonces, queremos hacer cosas tan elevadas por encima de nuestro nivel. Que ahí es que entonces nosotros vemos al dinero malo. No. Vive desde tu abundancia con lo que tienes. Disfruta el proceso. Trabaja tus sueños y ve hacia ellos feliz en amor y en bienestar. Dios mío. Y con ese mensaje de verdad que yo creo que es un mensaje muy bonito para cerrar. Porque, de nuevo, es parte de lo que yo siempre estoy iniciando, diciendo, conversando. De que se hablen de esos temas. Quizá que venimos desde pequeños. Sí. Con estos pequeños temas. De que hablar del dinero es malo. Tenemos que trabajar mucho. Entonces, yo busqué a Rosa exactamente porque es alguien que me ha estado acompañando a mí. Porque también yo tengo que ser ejemplo con el acompañamiento. Porque así como ustedes me buscan para acompañarlas en un proceso quirúrgico, pues, hay temas que yo necesito acompañamiento para poder no solamente yo crecer y florecer, sino también para acompañarte a ti. Y es lo que hace Rosa. Es acompañarte en ese camino de abundancia. Desde el ser, el hacer. Para poder crecer y florecer en todos los aspectos de lo que tú te quieras hacer. Lo que no quiero es que te limites. No quiero que lo pienses imposible. Porque todo es posible si te planificas. Y si buscas, claro, un buen acompañamiento como el que tenemos. Porque realmente todos mis profesionales están a tu orden. En caso de, puedes contactarlos. Rosa Sandoval está a sí mismo en sus redes. Y puede ayudarte a acompañarte en ese proceso si necesitas un poco de orden o luz realmente. Y yo te puedo acompañar, pues, al otro proceso también para que sea hermoso. Junto con los cirujanos plásticos que desees también. De verdad, Rosa, gracias por aceptar la invitación. Espero tenerte en otro tema. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Left New Experience. Suscríbanse, comenten, den like, guarden. Y compartan también. Y pueden seguir a Rosa que está aquí. Ella, pues, asesoría online. Donde también pueden encontrar en arroba rosa santoval. Así es. Y muchas gracias por la invitación. Y de verdad que ha sido un súper placer compartir con tu comunidad. Bueno, nos vemos en Más que tu cirugía podcast en otro episodio más. Bye, bye. 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 Gracias.